El equipo va a encontrar un tanque con mucho hielo. Cuando suene la alarma... Todos los integrantes del equipo deben pasar por el tanque de hielo y deben permanecer un minuto sumergidos. Cuando suenen tres alarmas, significa que el castigo ha terminado. ¡Esto es un baño en Bogotá, los cuerdos! ¡Dos, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 Esto es un baño en Bogotá, los cuerdos. Hacia el mío, por favor. Esa es buena, buenísima. ¡Esto no está frío! ¡No! ¡Está caliente! ¡Estoy en San Andrés! ¡Sálgase, loco! ¡No, ahorita! ¡Último, último! Nos tocamos en no tanto chaleco. ¡No, déjalo, déjalo! ¡Cuatro, tres, dos, uno! Por lo que veo, nuestro equipo tiene que empezar con nosotros, no por la situación que estamos pasando. Solo Alfa. Por eso, y pues Alfa es quien tiene que comprobar en estos momentos de la situación. La mayoría es. Y pues yo creo que Alfa con nosotros pues no creo que se vaya a meter todavía. No sé, supongo yo que ellos otra vez van por Gama. Gracias, gracias a Dios, gracias a la vida, al universo, este alimento, la dimos todas. Solo les digo que hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pero disfrutemos. Y que se venga lo que venga, poner el pecho a la brisa. A lo que sea. Esto no es suerte, esto no es casualidad. Es porque nosotros somos deportistas, atletas que hemos trabajado por eso. Nos levantamos temprano. Vamos a hacerle... ¡Salud por ese ciclo! ¡Salud por eso! ¡Uh! ¡Sí! Pero Black está como desesperado por el hambre. Él se acostumbraba a comer seis veces. Yo también como seis veces. ¡Sí! ¡Vamos! Si nosotros dormimos, nadie duerme. ¡Las! 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 Está pegando la hembre duro. Está pegando duro y aparte que huele como a asado por allá arriba. ¿Cuál es la diferencia de bulimia y anorexia? Lo que pasa es que la anorexia puede ser dos. Restrictiva y purgativa. Purgativa es, por ejemplo, que utilizas laxantes o que vomitas para eliminar la comida. Y hasta la restrictiva, que era, por ejemplo, la que yo tenía porque únicamente restringía comida. O sea, que tú sufriste de anorexia. Una anorexia nerviosa, restrictiva. ¿Y cómo inició? A mí me molestaba mucho cuando era chiquita porque yo era muy cortita porque tengo hipotiroidismo. Y en el colegio que molestan, pues obviamente que buñuelo, que vallenato. Yo en ese momento me reía porque yo siempre quería demostrar que era fuerte. Pero yo llegaba a mi casa a llorar. Y yo lo único que empezaba era bajar, bajar de peso, bajar de peso. Iba reduciendo y reduciendo y reduciendo porciones. Y a los 11 años, pues todo el mundo en el colegio, los profesores empezaron a llamar a mis papás, empezaron a hablar conmigo. Yo no almorzaba, no comía absolutamente nada en el colegio. Llegó el punto en que yo solo comía una galleta de soda en la mañana. Yo me dio unos 59 y pesaba 28. Me mandaron a la química. Estoy hospitalizada seis meses. Yo no me podía parar de la cama. Tenía que ir al baño con la acompañante. Y tras de eso, son danas o gástricas. Y entonces ya se imaginarán cómo subí, cómo es subir de peso uno inmóvil. Allá me dejaron salir cuando tenía 35 kilos. Entonces seguía haciendo pelihuesos, ¿sí? Grasosita acá. Y con las piernitas así. Entonces mis amigos me decían chupi plum. Y el día que cumplí 14, mi papá me llevaba al gimnasio. Entonces yo no dejé de mirar mi espejo. Ya solo me enfocaban. Yo puedo, yo puedo. En el gimnasio era lo único que me gustaba. Y ahí fue que empecé a estudiar de nutrición por mi cuenta. Ya, ya, ya. Ya, ya está dura. Dale, dale. Dale, dale, dale. Alcalde. Ánimo. Muchacho. Ah. Vale, y no. Vale, no. Vale, vale. Vale. No es fácil. Vamos. Fuerte. 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 Yo no sé a esa gente como es capaz de la gente de la Yo no sé cómo le hacen y profundo esparse. No sé si tienen la clarita de ellos. No, muy bravo. No, de estas cosas aprendemos y ya sabemos qué es dormir en el ¿Qué es aguantar hambre? ¿Qué es una penitencia? A verle la cabeza del hambre, del frío, del cansancio, de todo. ¿Alguna vez se ha metido un tanque de hielo? Nunca, ni en la tina, ni en la fósila. No, nunca. Eso debe ser muy frío. Es que un minuto es neutro. Quiero más castigos, por favor. Va a tocar despertar. A no mirar, ¿verdad? ¿Cómo te aprendes? ¡Pato! Ya casi, ya casi. ¿Qué es aguantar? Ya. Si no nos arrodillamos, hasta menos de... Nos van a seguir llamando. Y vamos a seguir meternos ahí. Y ya queremos dormir y vamos a que los días descansen. Todos ustedes descansen con esa muerte. No podemos seguir quedando ahí, ahí, ahí al casi, casi ganado. Qué bien. Un nuevo castigo. No me quedan ganas de volver a... a desconcentrarme, ¿vio? Pues, mira. Pues, mira. Sí. No, papi, no. No, papi, no. No, papi, no. No habíamos muerto y hambre ni... No, papi. No habíamos nada. Decirnos lo que íbamos a hacer. Papi, ¿usted dónde aprendió a aprender eso? O sea. Yo en el campo sé de todo. Sí. Porque yo me creí en el campo. Ah, ¿ustedes creí en el campo? Yo en el campo. Yo sé de todo. Ordeñar vacas. Hacer todo lo que es en fincas. Pero vaca, no. Cultivo lo que ustedes... A mí me gustaría aprender a hacer todas estas... Y eso es lo más básico, digamos así. Por eso. Día 5. Bienvenidos al primer precio del desafío. Bienvenidos al río Tobias. Me los traje específicamente a la zona de alto peligro. Vamos a hacer masking. Alguien, una foto, una foto. Hagámonos de aquí. Esta es la última vez que sale el equipo completo. Uno no sabe qué pasa en ese río. Lo que hace es convertir a cátulos. ¿Listo? ¡Eeeeh! 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 Cuerda está, está al lado de una cuerdita Alto, alto, reme fuerte el antiequipazo Uno allá, ¿quién quiere pasar esa bauta? ¡Woohoo! Rámole a T, coge el rámole a T ¿Cómo les fue con la volteada? Yo me toco un día uno de a gusto Ay, bueno, muchachos, me alegro mucho que les haya ido bien Así que... ¡Woohoo! El primer premio del desafío 2023 ¡Woohoo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 momento. Y no soy la más fuerte, fui la primera del chaleco y aquí estoy y con ganas de ir ahorita a muerte a darla toda. Tienes una mente estable, fuerte, claro. ¿Qué te pasa, compadre? Esta hueca es muy dura. Compadre, todos estamos desbaratados, locos. Yo te digo que, ¿sabes cuántas veces me he pasado por la cabeza de coger y abrir la puerta? Ya estamos aquí. Tocaselo por mi familia. Entonces, por eso, me he quedado. Lo más importante, ¿qué usted lo está haciendo por la familia? Marito. Salí corriendo, mi brother. Yo sufro mucho de los nervios. Tranquilo, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos para sufrir a todos. Pero tengo que aguantar, Ricky. Tienes que aguantar. Eso, es el pensamiento que tiene que tener ese. Ricky, aguanta. Ricky, aguanta. Ahora solo pienso en mi papá, ¿cómo aguanto todo eso? ¿Cómo aguanto todos estos años para ser hermosa delante? El camino fácil es renunciar. Amor, amor, venga, 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 venga. No hay que imaginar lo que saca eso. Ah, miren, a ver. Puro Viper. Bueno, salud. 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 Alfa, gracias a Megaflix. Juntos blanco. Qué rico. Me quito este chaleco, me quito todo y me largo para la ch... El hombre se está apoderando de mí. Dormió un rato. Mal, me estresó. Black, ¿sabes tranquilo? Bastante. Calmaísima. Es lo que te toca, lo de la muerte. No me preocupa. No, mal, mínimo, me preocupa. Quiero descomer ahora. Black. No, estoy tanteando a ver qué es. Oiga. No puedes, no puedes. O sea, donde no hubiéramos ganado el premio ya hemos podido comer algo. No puedes abrir eso, Black. No sé. Black, no puedes abrir eso. Ya nos puedes entreciar a todos, Black. Deja eso quieto. No desesperes. Black. No aguanta más esta... De aguantar hambre. ¿Qué te puedo cubrir? ¿Vos tocaste la piscina, Black? Nada en piedra metida. No, no se mojó la mano. No me dio el agua. ¿Por qué? Porque está prohibido. No podemos tocarla. No podemos. Si la tocas, va para todo el equipo. No solamente para vos. No, ahí sí me perdí. Ahí sí no... No, pero es que no estás concentrado. No, portate de serio, Black. O sea, acabamos de salir de un castigo, entonces, ¿qué se nos viene? Queremos saber qué pasa. Ellos piensan y harán lo que sea mejor para el grupo, ¿no? Y pues, sí, yo creo que eso es lo mejor para ellos. Aquí la ventaja es que nada se sabe. Porque ellos pueden pensar que, pues, los que estamos acá somos débiles o los otros. Exacto. Y por lo menos si... Y en una de muerte, papi, uno no sabe qué pasa. No se habla de nada. Pero sí. Pero obviamente ellos saben que yo soy rápido. Ellos sí saben que tienen un sentenciado. El combo de ellos no van a tirar a mí. Y si no se dan las cosas, pues... Fue una oportunidad muy chévere. O sea, los conocí a todos ustedes. Personas maravillosas, alegres. O sea, sí, claro, mano. Una energía, papi, bonita. Una buena energía, claro. Se lleva a una buena amistad. Buena amistad, ¿eh? ¿Me entiendes? Eso es algo muy chévere. No me arrepiento de nada, mano. De nada. No me puedo arrepentir. Lo único que me arrepiento no haber comido bastante. Uf, perro. Fue a la ceña. A lo bien. La ceña, ¿verdad? Si yo hubiera sabido que estaba vuelta... El único que me arrepiento. Era así. Yo también, papi, era taca, vallanera, con toda. O sea, uno tiene sus temperamentos, su personalidad, pero también tiene que pensar en los demás. Y no se justifica nada de lo que... Lo que ella hace también con la piscina. No. Real, man. Es fuerte físicamente. Pero mentalmente él se ve muy débil. Si él se derrumba solamente por tres días sin comer. Sí, no. Igual teníamos comida, tenemos techo, tenemos agua. Y pues yo le quería decir algo así, algo que lo motivara, pero no, el man no se deja hablar. Y así es... Sí es como re difícil. Es difícil hablar con una persona que no razona. Fue black y entonces, ¿por qué te inscribiste al desafío? Ah, no sé, por pasatiempo. El mío sí es un sueño, así que yo vuelvo. Epa. ¿Hace cuánto yo veía el desafío y cuánto anhelé a estar acá? Todos menos black. Desafiantes, estamos a punto de cerrar un ciclo que ha resultado impactante. Sucedió todo lo de Alfa, un equipo que ganó cuatro pruebas. ¡Felicitaciones, Alfa! ¡Gracias! Por otra parte, Gama enfrentó su castigo. Pero esto fue con bombos, platillos, hasta ollas salieron al baile. Y efectivamente lo lograron, lo hicieron. Así que muy bien, Gama. Castigo cumplido a cabalidad. Hoy, un hombre y una mujer abandonarán la ciudad de Las Cajas. Los espero a todos. Sentenciados, traigan sus maletas. Ya los veo. Ay, Dios mío. Vamos, vamos. Vamos. ¿Sabes qué? La c*** es feo con el chaleco para primo. O sea, analicen esto. Hay tres hombres de Gama. Si se mandamos el otro chaleco para el último hombre de Gama, fijo salía uno de Gama. Y ya. Con toda, porque ya sabemos que acá no podemos volver. ¿Listo? Yo voy a salir a la toda. Pues, digamos, las dificultades, pues, que no vuelva. Que Omega siga siendo Omega. El mismo Omega. Ay, que porque se fue primo Ano. El mismo Omega para adelante. Vamos a cambiar los papeles. Vamos a escribir una nueva historia. Y esta historia va a quedar atrás. Mi motivación es mi familia y esa dispensa porque vengo a acabar con todo. Que sepan que las vamos a estar esperando. Que son piezas fundamentales en el equipo. Creo en ustedes. Voy a ustedes. Las voy a estar alentando muchísimo. Así que con todo. Honro el espíritu de cada uno. Y sé que esto no va a ser sino para superar miedos. Y volver aquí con el corazón abierto y seguir dándola toda. Así de fácil no se va a ir nuestro sueño. Ay. Ay, una mala fuerza en el codo. Que tú le abrazas mucho a mi Gostadeo y esa era la iglesia a la que yo iba desde mi niño. Se llama así. San Juegos Gostadeo. Quedame ahí cabrón. A mí me la presentó mi mamá. San Juegos Gostadeo. Póntale abajo el zapato. Quiero jugar el... Póngame el pecho. Póngame el pecho. Dale. Dios. Dios, en el nombre de Dios. Amén. No mueres. Un adiós a Playa Baja. Chao, Playa Baja. Chao, Playa Baja. Hasta. La verdad no me caíste bien, ¿eh? Ojalá. No espero verte tan pronto. Ojalá hasta Never Sinu. Padre, solamente podemos darte gracias por este día. Nuestros pensamientos muchas veces nos juegan en contra, señor. Pero cada uno aquí tiene un sueño. Te entrego a este equipo Gama. Te entrego la vida de mis cuatro muchachos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bravo equipo. ¡Gama, Gama, Gama! Qué diferente es la sensación en este box cuando cae la noche, ¿no? Pero vamos primero con buenas nuevas. Tengo en mi poder 10 millones de pesos para el mejor equipo del ciclo. Antes de entregarlos, quiero que tomen mi consejo. No pierdan de vista esta caja. Todos aquí están en la capacidad de llegar a obtener este título. Y el dinero es muy importante para esta competencia. O si no que lo digan, nuestros desafiantes de Omega que pasaron por Playa Baja. Un representante de Alfa que reciba los 10 millones de pesos. Muy bien. Gracias. ¡Felicidades! En este momento, ocho desafiantes portan sus chalecos de sentencia. Cuatro hombres y cuatro mujeres. Así será su desafío a muerte. Los ocho desafiantes tendrán que liberar una escalera para poder bajar y de esta manera llegar a unos troncos que los conducirán a un equilibrio. Una vez los superen, subirán por otra escalera que los llevará a un cubo. Ahí liberarán una vara que usarán para bajar cinco aros. Estos aros deben ser llevados hasta un punto donde se encontrarán unas canecas que usarán para atravesar un tramo de la pista y regresar por los mismos obstáculos hasta el inicio del box. Allí encontrarán una estructura donde tendrán que invocar cada aro. Los tres primeros que logren hacerlo se salvarán de la muerte. Desafío a muerte, hombres. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Listos! ¡Van! 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 ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Dale que vas! ¡Ahí vas! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Eso es! ¡Qué bien, mi muchacho! ¡Mucho, bien! Tranquilo, respira. Vamos y vamos, Jan, vamos. Primero el... esa es, primero el de la mitad. Bien, bien, bien. Concentraditos que ya casi. ¡Dale, Jan! ¡Bien, bien, bien! ¡Primo! ¡Lasca los aro! ¡Primo! ¡Lasca los aro! ¡Vamos, Blanc! ¡Respira, respira! Buena, buena, ahí va Bien, Black, bien, bien Está él ya, muy bien, súper bien Iván, te salvaste de la muerte, continuas en competencia muy bien, Iván ¡Se viste ya! ¡Bien! Ya casi, ya casi Ya casi, ya casi Ya, toma aire Último esfuerzo, dale, pese a la velocidad Tranquilo, tranquilo ¡Bien! Te queda uno, te queda uno Bien, bien, bien Dale, dale, dale ¡Vamos, vamos! ¡Apreta, apreta, apreta! ¡Vamos, dale! ¡Cae! ¡Ya! ¡Continúa vivo en esta competencia! ¡Vamos, Black! ¡Vamos, Black! Vamos, Black ¡Dale, Black, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡El tuyo! ¡Aaaah! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, Blas! ¡Bien! 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 La prueba de los hombres termino ¡Ah! 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 Es que haya perdido el pleno de presa. Ya ha llegado un parejito. Ya ha llegado un parejito. Ya ha venido un parejito. Está detrás de la toja. La diste todo. Pero... Un poco agotado. Está bloqueando su fuerza. Si nosotros la sufrimos que no hemos comido ni un grano. De nada. Y es muy, muy duro. A ver, imagínate. No tener ni siquiera un techo. Voy a estar de ventaja toda la vida. Pues durmiendo sobre piedra. Durmiendo sobre piedra. Y venir acá y eso que yo lo hice a toda marcha. Hubiera estado, hubiera estado a 100%. Yo sé que yo me abricio. No es fácil estar así sin comer, durmiendo así como están ustedes. Es bastante complicado. Almiro mucho a todos, de verdad. Gracias. Desafío de Vox. Desafío de Vox. Desafío de Vox. Desafío a muerte mujeres. ¡Preparadas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tranquila, papá! ¡Eso! ¡Ay, ay! Aprieta, aprieta, aprieta. ¡Suscríbete! 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 ¡Pasito a pasito, avanza! ¡Pasito a la tirada tan corto! ¡No, no, no! ¡Duro, duro, que pasen! ¡Que pasen, que pasen! ¡Puedo sacar de aquí! ¡Mierdales! ¡Mierdales! ¡Suscríbete al canal! ¿En el centro? Sí, perfecto. Termine de tirar todas las que tenga. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Liegue! ¡Eso! Blanca, sigues viva en este desafío. Blanca, continúas con nosotros. Blanca, continúas con nosotros. Valeria, sigues en pie en este desafío. Blanca, continúas con nosotros. Blanca, continúas con nosotros. Blanca, continúas con nosotros en este desafío. La prueba de las mujeres terminó. Blanca, continúas con nosotros. Blanca, continúas con nosotros. Blanca, continúas con nosotros. Blanca, continúas con nosotros. Continúan en competencia. Gracias. Lo de Gama podría considerarse un gran éxito. Cuatro jugadores sentenciados en este desafío a muerte y los cuatro siguen en pie. Excelente. Gracias. Primo, Paz, dos omegas que hoy se tendrán que despedir de todos sus compañeros y de la competencia. Paz. Tranquila, tranquila. Habla, habla, habla. Habla. Tranquila. Rápide. De la vuelta y habla. Dale. Pues, Andrea, yo creo que todos vinimos con las mismas ganas. Realmente no me quería ir tan rápido. Veníamos de unas condiciones que de verdad no se las deseo a nadie. Pero lo que más triste me da es dejar, pues, como a mi equipo solo. A todos los llevo en el corazón. Son personas que... Pasamos las peores y siempre una sonrisa. Que mantengan esa sonrisa. Y para adelante, porque si todos estamos acá, es porque no lo merecemos y tenemos las condiciones para estar. Ya. Primo, primo, tú te preocupas mucho por los demás y has tenido siempre en mente poder ayudar a los niños de tu chocó, de tu región. La gente de mi tierra es muy hermosa. Los niños son divinos. Siempre está retirado de la civilización. Pues, los niños, cuando llegan a cierta edad, les toca irse a la ciudad. Y, pues, hay gente que le hace mucho bullying. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo desarrollo, ¿no? Entonces, pues, me gustaría, y voy, sigo en proceso de eso, poder hacer algo en mi pueblo más avanzado, para que los niños puedan tener mejor educación. Que así sea, primo. Quiero que sepan algo, todos, todos los equipos. Se presentó una situación en gama porque resulta que Black rompió una de las reglas. Y ustedes seguramente saben eso a qué conlleva. Así que de las consecuencias hablaremos mañana. Desplídanse de primo, de paz y a sus casas, todos, por favor. Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo. Háganle que este no es el final. Háganle. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡No lo escucho! ¡Venga, venga, venga! Vale, vamos, 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 vamos. Tranquila. Tranquila. Normal, normal, normal. Ay, vas. Tú has tenido un sueño que es rehabilitar sonrisas en el mundo. ¿En dónde queda después de la experiencia vivida aquí en El Desafío? Mi carrera lo es todo. Y cuando me gradué, devolverle esa sonrisa a todas las personas que la necesitan y dedicarme a eso, a lo que más amo y lo que me va a quedar para toda la vida, que es mi profesión. Que así sea. Primo, ¿qué estarán pensando de ti tus dos primos adorados? Pues no sé qué estarían pensando, como que este ojo me va a sacar tan rápido, pero bueno, así es el juego, ¿no? Yo trate a mi 100%, las cosas no se dieron, los otros rivales fueron mejores que yo. Así que, pues, no sé, feliz, contento, de todas maneras, de estar aquí. Se siente muy emocionante, la verdad. Paz, primo, su historia en este desafío ha terminado. Gracias, Andrea. Desafío de Vox. Desafío de Vox. Casi que no. No, quiero cama, comida, todo. Qué party, ¿era tan brava o qué? Dios mío. Yo quiero buenitas, granulitas y de reparto. Saquen un yogurcito, chicos. Vamos, 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 Veta, somos un solo corazón, que va la tienda con más fuerza. Dios mío. Que me voy a comer este atún con tantas ganas, nunca me había... Ay, hay queso crema. Gracias, Dios. Metro, te amamos. Muchachos, ¿quieren más lentejitas? Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Lo que nos trajo Metro. Ah, no hay nada como comer, qué rico. No siente paz, siente tranquilidad. Vamos a ver qué nos trajo Metro. Gracias, Metro. Ay, qué rico. Ay, Dios, qué hambre a las venaderas. Ni nos lavamos las manos ni nada. No, mi hijo. Ve. Si se va a lavar las manos. Política, veis en un triple, un cuatro piso. Ay, muchachos, aquí hay queso, ¿para qué no piensen que yo soy comelón? A darla toda mañana para tener esta nevera llena. Llena. Nunca me imaginé que iba a durar tantos días sin comer. ¿Ustedes van a hacer carne? Porque mi parte me la hacen ahí, yo la frito con aceite. Entonces, hacemos carne para todos, menos para Black, que dijo que le iba a hacer su carne. Exacto. Y que habrá hecho Black, que le dijeron esa vuelta y que mañana en la prueba... Pero duro, ¿sabes? Porque te acabas de salvar de la muerte, tienes otra oportunidad y bueno. Yo ya me bañé, ¿les ayudo a hacer algo mientras una de ustedes se baña? No, a su carne, lo que quieras hacer. No sé, que haga lo que quiera. Exactamente. Yo la verdad, tengo mucha rabia. Dije, no, su, pero ¿cómo voy a hacer castigar a todo el equipo? A mí que sí pueden y me hable, que me hablen las pruebas. Conmigo la perdió. ¿Qué tal que el castigo sea otro chaleco? O sea, pues eso porque te acabas de salvar de la muerte. Exacto. O sea, durar todo el ciclo con el chaleco. Si esperemos que mañana no sea tan duro a la... Yo creo que sí. Ojalá es la noticia, le digan mañana en la mañana el castigo. Para verle a cuándo nos toca o cómo me toca. ¿Tu salida o puede que se va a ver en el grupo? No, lo más seguro es que sea mi salida. Yo lo presiento. La verdad fue que él, cuando ya Andrea terminó de decir todo, que ellos vinieron a abrazar todos a Primo, él se hizo al lado de uno de los de Beta y le dijo no. Pues él le explicó, yo lo escuché, él le dijo, no, es que yo solo le hice así con los deditos a la piscina. Si expulsan a Black, ¿puede regresar Primo? Si expulsan a Black, o no, no lo van a expulsar por eso. Si lo llegan a expulsar, sí llega una Primo. ¿Qué creen ustedes? ¿O eso no lo castigan tan duro? No, eso no lo castigan tan duro. ¿Eso no lo castigan tan duro? Yo no sé, es que yo nunca... ¿Y por qué coger comida así lo castigan tan duro? Si eso también es un incumplimiento a la regla. Es diferente, ¿no? ¿Por qué diferente? Ah, entonces yo también voy a almazarle la mano a la piscina cuando... No, porque las reglas son reglas. Son reglas. Yo creo que no se mide por... Por lo que haga, sino el romper. La gravedad. Por la gravedad, sino por... Que es una regla, sencillo. A mí me cae bien Black, entonces no... Ojalá no la paguen muy caro. Tienes que agradecerle. Yo le agradecía, apenas me entregaste, le dije, gracias a San Judas Tadeo, porque gracias a ti estoy aquí. Esta oración me la dio mi mamá antes de venir y me dijo que esto fue lo que me hizo entrar al desafío, la oración de San Judas Tadeo. Sí, a siempre, hasta ahora. Este es el santo de los casos difíciles y desesperados. Ay, yo creo que paz debe ir con el corazón en la mano. Parce, yo sentí que me estaba despidiendo como de una hermana. Sí, horrible. O sea, yo estaba que me ponía a chillar. Como mi hermanita, literal. El corazón, pues es que... Mañana hay que tirar a toda. Yo presiento que van a venir contra de nosotros toditos. ¿Será que no? Pero bien, eso está bien. Que se venga. Tenemos que ser conscientes que ya no nos van a tener nada de piedad. Y nos van a querer acabar. ¿Nos van a querer acabar? Obvio. A mí me sorprendí sinceramente, Jaime. Vino de menos a más. Tenemos que ganar. Es que claro. Porque, por ejemplo... Para corresponder y para nosotros protegernos a ambos. Porque yo no creo que si ellos tienen la posibilidad de sentenciarnos acá otra vez, ya vayan en por mí. No, eso me va a tener rama. O sea... No, yo no creo. Y no siga pensando eso porque ya se están dando cuenta que nosotros estamos como cogiendo vida otra vez. Para nosotros, la mayoría de este equipo, todo eso es nuevo. O sea, yo nunca me había atrapado un muro. Ellos compiten en esas cosas. O sea, no es lo mismo, pero ya saben como que tienen mucha más confianza en ellos. Nosotros apenas estamos empezando y yo siento que pues no lo hemos hecho tan mal. No, es que ya pasó la primera semana. O sea, ya tenemos que coger confianza. O sea, no estoy poniendo que esta semana es nuevo. No, ya pasó la primera, ya conocemos las pruebas. Ya tenemos que salir a matarnos. Es que tú sabes no hablar tanto sin actuar porque al igual si hablamos acá y allá no hacemos la misma vaina. No, nos toca meternos también de rabia y de... Porque mira, se nos fueron dos de nuestro equipo. Nos toca darle a todo. Si nos llega otra vez la oportunidad de sentenciar, ¿nos vamos a ir solo por un equipo? ¿Solo un equipo? ¿Cuál sería? Gama. ¿Cuál sería? Gama. A mí me parece bien que nos vayamos por un solo equipo. Beta me parece que no ha mostrado tantos resultados como Gama. Y Gama sí ha mostrado muchos resultados. En el momento en que Gama vea que estamos tirándole a Beta, puede como que no nos toque porque Beta no ha mostrado ni un solo resultado. Estoy de acuerdo contigo, o sea, no me importa si es Beta o si es Gama, solo que definamos ya cuál. Porque obviamente este pelado Gian, con esta ganada que se pegó y está en valentón, lo primero que va a hacer es que nos va a tirar a las dos cabezas aquí. O nos tira a alguno de los hombres duro, o alguna de las mujeres dura, o sea, la mujer dura acá, qué sé, y allá le va a tirar a dos duros. Estoy segurísimo, segurísimo. No, no podemos dejar que ese equipo gane. No, por eso la estrategia es esa. O ganamos nosotros o alfa. Nosotros podemos ser muy guerreros, muy metelones, o estar lleno de atletas, escucho. Hay que quitar el sombrero, hay que aceptar las cosas. Igual uno le mete de frente a lo que sea. Yo les quiero decir una cosa. ¿Qué puede pasar? Pero que no lo tomen a mal. Ellos pueden ser más atléticos, pueden ser más grandes, pueden ser lo que sea. Pero acá en el desafío no se sabe nada. Si yo digo, no, es que Marían me va a sacar a mí, es que Marían es así, yo soy flaquita y así, no. Tenés que creerte el punto, si no, no la vas a hacer. La vuelta es ganar mañana y ojalá den plata. Pero es que para esto estamos con dos millones menos. ¿Cómo así? O sea, ahora ya no tenemos ocho millones, tenemos seis. Ay. Bueno, muchachos, ¿y entonces el castigo de mañana qué? No, que qué impotencia. La verdad yo tengo mucha rabia. No, es algo que él no piensa en el equipo, sino que él piensa en él solo. Y no le importa perjudicar a los demás. O sea, es una persona egoísta. Duro, duro, esa palabra es egoísta para nada, nunca. Sí, la verdad sí, la verdad sí. Pues si te lo digo, de frente. Blas, ¿no quieres sentarte acá a hablar con nosotros un ratito? También queríamos que supieras parte que la actitud que tú tienes en estos momentos no nos gusta a ninguno. Creo que con nadie me he metido, simplemente estaba comiendo allá, vine acá. Pero sí te metiste con todo el equipo porque hiciste una, enrumpiste una regla que sabes que va a perjudicar a todo el equipo. Les pedís disculpas, les voy a pedir disculpas, no volverá a pasar. Y cualquier cosa, mira, por ahí me hacen acuerdo, ve, no vas a tocar el agua. Tú tienes que estar consciente de que vinimos acá, es a pasar hambre, a dormir en el piso. Dios quiera que no, porque pues nosotros somos un equipo fuerte y eso no queremos. Pero si en algún momento toca, toca. Es que aquí solo nos ponemos a nosotros. A todos nos da mal genio, pero yo no puedo pretender que a mí me dé mal genio y yo trátala mal a ella. O sea, ¿yo trate alguno mal de ustedes como el genio? No, claro. Es que tratar mal, no es decir una mala palabra, tratar mal no es... Te estoy poniendo solamente un ejemplo porque como nos has dejado hablando solo, a todos. Hemos estado todos, tú vienes y dices a dónde te vas. No se juega. O sea, es que en estos momentos ya comió, ya estaba relajadito, ya la actitud puede ser otra. Pero si en su defecto un día nos quedamos sin comida y sigue acá en mi... Es que ahí es donde uno demuestra ser el verdadero superhumano que es. ¿Qué? Buen día. Vamos primero a ponerlos en contexto con lo que sucedió. Recordemos que el ciclo pasado, en el desafío de sentencia y bienestar, Gama no obtuvo ningún triunfo, ninguna victoria, ni el primero, ni el segundo lugar. Por lo tanto, no tenía acceso a las comodidades de la casa. Eso incluye la piscina. Como también se sabe que cuando uno de los integrantes es quien rompe una de las normas, una de las reglas, todo el equipo asume las consecuencias.